Hola a todos por ahí, buenas tardes, somos Silvia Laureano. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, gracias por recibirnos, sobre todo en este momento. Y le vamos a preguntar a Andrea, ¿cómo se portan Benedicto y Palmira? Bien, son muy amigos. La mesa, comen juntos, desayunan juntos, almuerzan juntos, miran la tele. Así que re bien. Y por lo que veo, Benedicto tiene su medalla de haber participado en la última maratón. ¿Y cómo es el régimen que tiene Benedicto para prepararse previo a una carrera? ¿Cómo te preparaste para la carrera? A él les va a contar. Bueno. Bueno, personalmente, nomás hice las prácticas en el patio del hogar. Todos los días hacían unos pasos, ida y vuelta, ida y vuelta. Y iba descontando los metros en la cantidad de pasos que hacía. Y me estaba dando resultados. Y me entusiasmé más todavía para seguir practicando. Y bueno, ahora tenemos el resultado. Benedicto, ¿cuándo comenzó esta idea de participar en maratones, de entrenarse? ¿Hace cuánto tiempo? Y hace más o menos, creo que casi seis meses, o no tanto, por ahí más o menos, una secretaria acá me dijo, ¿sabes qué? Te anoté para que te... O te hice anotar para que corran a un maratón o que sea más fácil, más rápido. Y bueno, el problema hay. Y bueno, ahí seguí practicando. Y según las prácticas, solamente yo por mi cuenta, nomás iba viviendo la rapidez. Todos los días iba descontando de medio metro, de medio, de los pasos que hacía. Y yo hacía 50, 100 pasos y así. Yo practiqué solo por mi cuenta nomás. ¡Qué grande! ¿Es un deporte que venía practicando desde joven, Benedicto? No, 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 no. Pero me gustaba. Pero si vamos hablando de joven, dice cantidad de prácticas en el trabajo, en todo tipo de trabajo. Hasta en la chacra. Muy bien. Quiero que me hables de esta compañera que está al lado tuyo, que me dijeron que es quien la alienta. Me gustaría también conversar con ella para preguntarle de qué manera te acompaña, te alienta, para que sigas participando. ¿Cómo estás? Y bueno, siempre animándome para tener ánimo y coraje también. No es solamente el ánimo, sino hay que tener coraje. Sí. Es importantísima para enfrentar porque era el que me vino a tomar los pulsos y todas esas cosas, revisarme y me dijo que esto es internacional. Entonces, con más responsabilidad tenía que entrar a subir. ¡Qué grande! Y, Palmira, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no voy a dejar, mira, Bermúdez, que no sé qué ustedes pretenden que yo pueda manifestar. Estoy una convencida de que la edad de tanto él como yo es como un incentivo. Y yo creo que podemos, porque también yo tengo 9, 2, así que es 92 años. Y considero que podemos tener proyectos, alegría y que la edad es algo que nos es regalado por Dios. Es evidente que generalmente nos consideran que somos ya fuera de foco, que no servimos para nada, que no es así. Tenemos proyectos de tratar de que los años que nos quedan de vida lo hagamos en la mejor forma posible, sin ofender a nadie. Y considero que es como un regalo que tenemos todos los días para como tener esa fuerza, porque se necesita que entiendan los demás, que también están en la situación nuestra, que no bajen los brazos, que tengan ilusiones, porque hay muchas formas de ser feliz. Así que no puedo decir que otra cosa agregada, sino que la edad es un tributo que tenemos gracias por todo lo que podemos y debemos hacer como una obligación diaria. Acá le decimos Nuna, y a eso le decimos Pau. Ah, bien, bien. Y es muy valioso lo que dijo, porque la verdad que la sociedad por ahí no pone un énfasis en los abuelos, en los adultos mayores, en que ellos sí tienen proyectos, sí tienen ilusiones y sueños, como era este de Pau, de poder hacer algo nuevo, de poder hacer algo que a él le haga bien, y de mostrar a todos que se puede. Él no fue un atleta en su vida, él era un atleta como cualquiera, y hoy, bueno, hace esto nuevo para él y que le incentiva un montón. Totalmente. Y Pau, vamos a contar que, perdón, perdón por interrumpir, pero hemos encontrado, esto es un hogar, es nuestro hogar, quiere decir que hemos encontrado en este instituto, en este hogar, que es de todo, no se puede negar, la adaptación es difícil, pero hemos aprendido a creerlo como casa propia, nuestra casa. Qué bueno. Entonces, es una retribución eso de que la edad nos sirve. Así que, animo a todos. Sí. En esa forma. Gracias, perdón, por la interrupción. Está bien. Por favor, no. Los llamamos para conversar. A mí me gustaría saber, Andrea, qué otro tipo de acompañamiento tiene a la hora de entrenar el atleta, si hay fisiatras, me imagino que también, Andrea, hace esto aporte, pero, ¿quiénes más acompañan, además de sus ganas? Tenemos un kinesiólogo, que viene y está con ellos, que es parte del hogar también, y un profesor de educación física. Bien. Ellos, ellos, y bueno, los enfermeros y la médica, que también están todas las 24 horas controlando, ellos la apoyaron y la ayudaron a hacer entrenamiento. Muy cierto, porque ellos todo el tiempo me iban animando y me vieron a practicar, por mi cuenta, sin profesor, sin nada. Cuando yo, a lo mejor, me dirigía solo y ellos... Y nosotros le controlamos. Porque... Y ellos me controlaron, sí, y se asombraban como yo hacía la práctica y profesor. Porque con Pau, el problema es que él es muy inquieto, o sea, no hay... No hay para darle una hora o media hora, no, él todo el día camina, todo el tiempo. Claro. Los chicos le controlaban la presión todo el tiempo, el profesor de educación física también le da indicaciones, y el quinesiólogo también, pero él todo el día estaba practicando, todo el tiempo que podía. Bueno, Lea... Él también es un patio de las flores y vamos a aprovechar para contarles que él tiene un emprendimiento. Ah, sí. Sí, tiene un emprendimiento acá en el hogar que es de él, es un pequeño vivero, él tiene su huerta acá en el hogar donde planta tomates, planta pepino, ¿qué más planta tomate? Sí, de todas las cosas, planta de verduras, todo tipo, todo lo que más conviene. Remolacha. Remolacha, todo lo que es verdura, y todo lo que se puede hacer. Con la excederidad, mucho no se puede hacer, pero un poquito cada día suma. Pero claro que sí. Y lo va haciendo atrás y plantando, cosechando, y los abuelos comen lo que él cosecha, y vende sus flores. Ajá. ¿Se puede, por ejemplo, hacer un pedido a Benedicto ahí adentro del hogar? ¿Se puede hacer un pedido? ¿Cómo? Sí, se puede. Sí, sí. Ah, sí, de planta, sí, sí, viene la gente, sí, conversamos. Somos todos amigos, todos nos diversión nomás. Exactamente, no es un trabajo, él no es un trabajo. Es un trabajo, yo no lo he empezado, es muy bien. Los del hogar son muy amables y muy contribuyentes a la buena voluntad. Andrea, ven, querido, a la querida Paulina, un abrazo enorme, nos encantó conocerlos, poder charlar, y son un ejemplo, no importa, la edad es una cuestión en los papeles, en los números. Ojalá algún día, si llegamos, lleguemos con esa vitalidad, con ese conocimiento, y con esas ganas que tienen ustedes. Gracias a ustedes, los invitamos a que se acerquen, a que vengan a ver las plantas de Pau, a él le encanta poder contar de su planta, de su huerta, de sus próximos proyectos, así que están invitados a charlar con él, con todos los abuelos, pasar un rato acá. Andrea, ¿dónde queda el hogar y si no, a qué número se pueden contactar? El hogar queda en San Marcos 4069. Marcos, entre Maipú y Cabred, y pueden contactarse a, ¿digo, el número? Sí. Ah, al 3764-609683. Excelente. Abrazo. Puede venir, si usted quiere, señor. Sí. Me gustaría estar acompañado por buenos mates. Sí. Hablado del deporte y de la vida de cada uno. Usted sabe lo que en 92 años lo que se puede pasar. A mí me pasaron muchas cosas y le podía contar y hablar y sacar números, porque en 92 años no se hace el medio hora. No, 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 totalmente. Prometido que vamos a ir a visitarlos. Con muchísimas gracias. Un abrazo grandote para todos. Gracias. Gracias a ustedes. Para usted también, de mí, para usted. Gracias, gracias. Uh, qué divino que son. Qué bueno, qué linda charla, qué lindo. Bueno, Bene, Paulina y Andrea. La verdad que, digo, acá no es solamente el hogar. Tenemos que destacar a Andrea Jung, que es hija, ahí está, de este Benedicto, porque el hogar lo entrena, lo cuida, pero Paulina es la que, perdón, Andrea Jung, la hija de Benedicto, es la que lo lleva a todos los eventos, la que lo hace participar de las maratones y las competencias donde él quiere estar. Que evidentemente es tan inquieto que participa de todas. Sí, que camina mucho durante todo el día. Y lo ideal, dice, bueno, participá de la maratón. Tendría que ser uno de los personajes de la fiesta del deporte misionero. Yo creo que sí. Hay que hablar con Nicolás Maradona y Marlene, porque me parece que es sumamente destacable la actitud que tiene, en este caso Benedicto, no solo con la vida, sino también con su rutina de todos los días. Y si quieren comprarle plantitas, flores, albahaca, hierbas y demás, Tomates también tiene, dijo. Tienen que ir a San Marcos, 4069 de Posadas, entre Maipú y Cabré, donde está el hogar de adultos mayores San José, o comunicarse al 3764-6096-83 para que Benedicto siga adelante con su huerta, que además le da verduritas frescas todos los días para los demás integrantes de este hogar. ¡Gracias!